En este ejercicio te preguntan. Dice, ¿cuál es la fórmula más probable de un compuesto constituido exclusivamente por azufre e hidrógeno? Esto es aprender a formular sin formular. Te piden que hagas cosas sin formular. Entonces yo tengo que ver que el azufre tiene 6 electrones en la última capa. Ya te dije que para ver el número de electrones que tiene en la última capa solo tienes que ver el grupo en los no metales. El azufre es un no metal, está en el grupo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el hidrógeno está en el grupo 1, tiene un solo electrón en la última capa. El azufre, y en general todos los elementos, para ser felices, tienen que tener 8 electrones en la última capa. Como un no metal, y el hidrógeno se comporta como un no metal, pueden compartir electrones. Entonces si yo pongo aquí un hidrógeno, y comparto un electrón con el azufre, y pongo aquí otro hidrógeno, y comparto un electrón con el azufre, usted tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El azufre es feliz. Y el hidrógeno, para ser feliz, solo necesita 2. 1 y 2, y es feliz. El hidrógeno es especial. El hidrógeno con 2 electrones que tenga es feliz. El azufre y los demás tienen que tener 8. Entonces para que el azufre sea feliz, comparte 2 con el hidrógeno, y ya está. Y son felices los dos. Entonces la fórmula que podrían formar sería, un azufre y dos hidrógeno, SH2. Otro ejemplo. ¿Puedo borrar? El nitrógeno con el hidrógeno. El nitrógeno tiene 5, y el hidrógeno tiene 3. El hidrógeno tiene 1, con 3 que comparta con el nitrógeno, como es un no metal, puede formar laces covalentes. Y ahí tiene, NAC3. El carbono con el hidrógeno. El carbono está en el grupo 4. Tiene 4 electrones. 1 hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos y 4 hidrógenos. Oso. El carbono tiene ocio, el hidrógeno tiene 2, y es feliz. Así que la fórmula sería CH4. El NAC3 es amoníaco, que se usa todos los días. Y el CH4 es metano, que es fundamental. ¿Vale? ¿Vale?